Hola a todos, un vídeo más dedicado a la cafetera Nespresso y cómo realizar alguna de las pequeñas reparaciones o mantenimientos de la misma. En este caso, nuevamente, es la cafetera que tenemos en casa, es la Nespresso de Longhi N97, y el problema que tiene la misma es que al momento de prensar la cápsula, de empezar a sacar la taza de café, la parte del líquido sale por el frontal, pero como le pasa a muchas cafeteras, una parte sale por la parte interior, por lo tanto pierde presión, va al cajetín, se llena el cajetín de café y no nos hace el tamaño de café adecuado. Ya le realicé una pequeña limpieza por la parte superior con cepillo dental, tal como os mostraba en vídeos anteriores, realicé la limpieza de la misma, pero mejoró, pero no ha llegado a acabar funcionando como corresponde. Por lo tanto, la he desmontado y veremos una pequeña sorpresilla. Pues nada, para desmontar la misma, tal como en otros vídeos veis, realicé una herramienta doméstica, una herramienta casera, con un pasador de los utilizados en mecánica, un mango de madera, un tornillo que lo sujeta, y para los tornillos de Nespresso, pues la verdad es que va bastante bien. Hay que decir que los tornillos antiguos que utilizaban eran de bastante mejor calidad, en los actuales me he llevado la sorpresa de que al sacarlos están la mayoría oxidados, están bastante deteriorados. Eso tanto el tornillo ovalado como el tornillo Torch, que está totalmente oxidado, el que lleva en la parte posterior, en la parte superior del carro. Pues nada, para desmontar la misma, tan sencillo como, con la herramienta, sacar los dos tornillos laterales, tanto de una tapa como de la otra tapa, tal como veíamos en otros vídeos, y a la hora de sacarla, pues hacemos una pequeña palanca, la tapa se separa ligeramente, y empujando la misma, llegamos a conseguir sacarla. Yo os recomiendo que marquéis las tapas, tanto la izquierda como la derecha. Lo normal es que así, invertís una tapa por la otra y no hubiera ningún problema, pero por lo que cuesta, pues marcamos la misma con un rotulador indelebre, y tenemos una marcada, sacaremos la otra, también la marcamos, el mismo proceso de antes, ya las tenía sacadas, tal como veis, derecha, ya podemos dejarlas encima de la mesa y no tenemos ningún problema de que se nos puedan mezclar o podamos confundir una con la otra. Una vez sacadas las dos piezas, para sacar la parte superior, tenemos dos tornillos en los laterales, son tornillos Torch, tanto podéis utilizar punta Torch, como destornillador, la punta de punta T10, Torch T10. Con el mismo sacaremos tanto los dos tornillos laterales, como el tornillo de la parte posterior, de la parte superior, el que hablábamos antes, y lo primero que tenemos que sacar es el morro, el pico de la cafetera. Para sacar el mismo veréis que la tapa superior no sale, no se hace tope con el mismo, por lo tanto, con un poco de cuidado, tenemos que realizar palanca en un lado y en el otro, y hacia abajo, en esta forma, en esta posición, conseguiremos sacar el mismo, ya que tiene un saliente que va encastrado en la tapa, y con esto ya podemos coger y levantar la tapa, inclinándola, la podemos sacar de esta forma. Y ya, sorpresa, lo que no me esperaba. El morro de la cafetera, el pico, está todo completamente lleno de porquería, semi-atascado. No se aparecía enormemente en el vídeo, o en la imagen, voy a mover la luz, a ver si la apareciamos mejor. Y tal como veis, está lleno el pico de la cafetera de una especie de barro, de fango, realizado por el café. La bocacha también está semi-atascada, que es otro de los motivos por lo que el chorro se perdía, no salía principalmente por la bocacha. Y lo mismo, la otra parte de la cafetera, completamente obstruida, completamente sucia. Voy a sacar los cuatro tornillos más que faltan, en la parte superior, sacaré toda la parte del prensacápsulas, hay que desconectar una manguera que lleva por la parte posterior, o al menos intentaré sacar el mismo para dalearlo, y poder lavarlo debajo del grifo que quede completamente limpio. Bueno, no sé si el vídeo lo llegará hasta aquí, o la continuación del vídeo será desmontar esta parte, ya tal como veis, me he quedado en esta. De todas maneras, ya veis que, donde menos nos esperábamos, se ha acumulado bastante porquería en la máquina. Pues nada, avanzo con los de los tornillos, o en este vídeo, o en un vídeo siguiente, ahora veremos.